¿Y para quién iba la llamada de teléfono? Para la gente que sabe que tengo el mismo número y que todavía sigo usando el teléfono. ¿No era para Ronald Koeman? No, 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 para nada. Si lo quieres tomar a pecho... No, no, yo por eso te pregunto, para evitar posibles suspicacias. No, no, había quedado con mis hijos. Es una broma que iba a ser esa. Bueno, esa llamada que se siente cuando...